grabando yo he estado grabando vamos solo un poquito ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? tan chica yo no se te ve, ven aquí mira, ¿y tú qué es? ¿qué te veis? aquí viene el abuelo no se te ve cariño ¿te la has comido o no? ¿y te la has comido? ¿la tienes en la boca todavía? vamos, tédala ¿qué pasa? aquí pasa hola, chiquitina hola, hola hola hola, chiquitina ¿dónde estás? que no se te ve, hija que es muy chiquitina 8 bueno, yo creo que con ella ya es bastante ¿lo tienes ahí en donde está? allí allí ahí ¿no?